la última crisis de la tierra vamos a comenzar con la bendición divina este estudio querido padre eterno solicitamos señor por favor la unción de tu santo espíritu señor acá para tu servidor para poder señor dar lectura a citas importantísimas señor de Ellen White tu sierva que está en el libro evento de los últimos días te suplicamos que nos ayudes en estos momentos en el nombre de Jesús te lo suplicamos amén la última crisis de la tierra muy bien pero Lucas 21 vamos a ver entonces habrá señales en el sol en la luna en las estrellas y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bravido del mar y de las olas desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra porque las potencias de los cielos serán conmovidas entonces verán al hijo del hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria cuando estas cosas comiencen a suceder erguidos y levantad vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca entonces estos son palabras que nuestro señor Jesús lo dijo en el monte de los olivos cuando justamente sus discípulos y apóstoles estaban preocupados lo que iba a suceder cuando Jesús iba a irse porque le preguntaban cuando serían las señales de tu segundo regreso las señales de tu venida de tu retorno entonces el señor dio una serie de eventos que ya lo estamos viviendo angustia de gentes confundidas a causa del bravido del mar y de las olas otro texto dice otra versión de dice de las ondas los terremotos no causan ondas para medir la escala del movimiento telúrico y la gente se desfallece, tienen miedo, se alteran entonces estas cosas sucederían justamente como señal de la inminente venida de Cristo vamos a ver una de las señales que es bien terrible vamos a ver, presten atención vamos a Australia los catastróficos incendios forestales continúan en el sureste de este país las autoridades confirmaron la muerte de 23 personas y la desaparición de varias especies de vida silvestre 23 muertos por incendios en Australia en Australia siguen fuera de control y mientras el fuego avanza el peligro al que se enfrentan algunos animales es cada vez mayor según autoridades de la Universidad de Sidney al menos 25 mil koalas han perdido la vida durante los incendios forestales la cifra equivale a más del 50% de la población de koalas que habitan la isla Kanguro donde ya se quemaron 17 mil hectáreas lo alarmante es saber también que pasan por una extinción funcional estos animales necesitan al día al menos un kilo de hojas de eucalipto para poder sobrevivir pero ahora sin los bosques su camino parece estar vinculado hacia una extinción definitiva canguros, ranas y lagartijas son otros de los animales que lamentablemente también no solo se enfrentan al incontrolable fuego sino también a la posible pérdida de su hábitat natural que triste ¿no? solo en Nueva Gales del Sur se han quemado 4 millones de hectáreas la información sobre lluvias que circuló en redes sociales y que esperanzó a muchas personas es falsa ya que se han mostrado videos que datan de los meses de noviembre del año pasado triste la noticia ¿no hermanos? triste la noticia aunque esto es noticia del año pasado pero no deja de por eso dejará de ser señal hermanos eso fue inmediatamente antes de la pandemia entonces vamos a ver todas esas cosas que el señor manifiestó y también lo que la sierva de Dios el enguay también lo plasmó el tiempo de angustia que irá en aumento hasta el fin está a las puertas no tenemos tiempo que perder el mundo está agitado con el espíritu de guerra la profecía del capítulo 11 de Daniel casi han alcanzado su cumplimiento final todo vemos conmociones entre las naciones entre China y contra Estados Unidos Rusia contra Estados Unidos Estados Unidos contra Corea del Norte prácticamente Estados Unidos está en contra todo el mundo todo el mundo esos países bélicos lo tienen bronca entonces todas esas cosas está justamente en los últimos versículos del capítulo 11 de Daniel donde se describe cómo va a ser el armagedón la última guerra mundial que lucharán por la supremacía mundial el tiempo de angustia angustia como no ha habido desde que hubo nación es inminente el enguay lo escribió esto hace más de 100 años entonces ella decía es inminente pues ya estamos viviéndolo y nos encontramos como las vírgenes dormidas roncando así está la iglesia adventista nominal hermanos tenemos que despertarnos de nuestra indolencia de nuestra muerte espiritual debemos despertar y pedirle al señor Jesús que nos sostenga con sus brazos eternos y nos lleve a través del tiempo de prueba que está ante nosotros el mundo se está volviendo más y más anárquico vemos acá en Perú por ejemplo que ya lo quieren derrocar acá el presidente Pedro Castillo ha habido en este último periodo ha habido como cuatro presidentes entonces y en otro país ni qué decir entonces por eso se está volviendo más anárquico los gobiernos pronto una gran angustia sobrecogerá las naciones una angustia que no terminará hasta que Jesús Jesús venga así que los que hablan de paz paz y seguridad las naciones unidas el papado que todo el mundo se va a convertir y que todo este planeta va a ser un planeta verde que el medio ambiente que el cambio climático va a mejorar hermano es pura mentira en la palabra de Dios dice el apóstol Pablo que cuando digan paz y seguridad vendrá destrucción repentina como los dolores de la mujer que está en cinta y no escaparán así es hermanos ya estamos en víspera entonces del tiempo de angustia y nos esperan dificultades apenas sospechadas nos hallamos en el mismo umbral a la puerta de las crisis de los siglos en rápida sucesión se seguirán unos a otros los castigos de Dios incendio e inundaciones que ya hemos visto hace poco terremotos guerras y derramamiento de sangre el terremoto que ha sucedido esta semana en escala 7.1 algunos dicen 7.4 en México cuyo epicentro ha estado a 40 kilómetros bajo profundidad ¿no? tiempos termontosos están delante de nosotros pero no profiramos una palabra de descrimiento o desánimo así es huelgas vemos ¿no? Dios advirtió siempre a los hombres los juicios que iban a caer sobre ellos los que tuvieron fe en su mensaje para su tiempo y actuaron de acuerdo con ella en obediencia a sus mandamientos escaparan a los juicios que cayeron sobre los desobedientes e incrédulos ¿se acuerdan de Sodoma y Gomorra? ¿ah? Dios advierte entonces siempre existe una verdad para su tiempo por eso dice los que tuvieron fe en su mensaje para su tiempo y actuaron obedeciendo dice escaparon a los juicios de Dios Noé en los tiempos de Noé hubo una verdad presente para su tiempo ¿no? que iba a ocurrir diluvio 40 días y 40 noches los que creyeron se salvaron solo 8 personas también Lot manifestó a Sodoma y Gomorra que iba a ser destruido con incendio no creyeron murieron también Jesús advirtió cuando estuvo acá en la tierra que Jerusalén que se preparase porque iba a ser destruida por los romanos pero no creyeron los que creyeron en su mensaje pudiesen escapar justamente antes de que Roma destruyese y escaparon los cristianos pero los desobedientes fariseos fueron destruidos más de un millón de judíos fueron muertos ahí justamente por Tito el emperador Tito en el año 70 después de Cristo y así lo mismo también ahora se advierte que Cristo va a venir por segunda vez que no va a pisar tierra sino que va a recoger a su iglesia y que todo lo demás quedará destruido con fuego por mil años no va a venir un habitante los que crean van a ser sabros los que no crean los que están a sus anchas los que se burlan de las advertencias divinas hermanos de sus siervos hermanos van a quedar acá fulminados cuando Jesús venga o de repente antes entonces como dice a Noé también fueron dirigidas estas palabras lo mismo a Lot como le dije y también sobre Jerusalén eso es lo que dice acá en el deseo de todas las gentes entonces Dios nos ha dicho que esperar en nuestros días antes de la crucifixión el Salvador había predicho a sus discípulos que iba a ser muerto y que resucitaría del sepulcro y hubo ángeles presentes para grabar esas palabras en las mentes y en los corazones pero los discípulos esperaban la liberación política del yugo del imperio romano y no podían tolerar la idea de que aquel Jesús en quien todas sus esperanzas estaban concentradas fuese a sufrir una muerte en la cruz desterraron de su mente solamente querían oír palabras de paz de Jesús pero Jesús les hablaba bien claro las palabras que necesitaban recordar y cuando llegó el momento de prueba los encontró sin la debida preparación ¿qué pasó en esa noche? juda lo traicionó pedro lo negó tres veces los demás discípulos se corrieron justamente de ahí cuando Jesús fue tomado preso se corrieron y se cumplió lo que el salmista había dicho ¿no? heriré al pastor ¿qué? y las ovejas serán dispersadas ¿se recuerda ese texto? ¿no? entonces así también las profecías nos anuncian el porvenir con la misma claridad con que Cristo predijo su propia muerte a los discípulos los acontecimientos relacionados con el fin de tiempo de gracia y la preparación para el tiempo de angustia han sido presentadas con claridad hermano eso está en Mateo 24 en Lucas 21 en Daniel 11 y 12 Daniel 12 1 bien claramente habla acerca de un tiempo de angustia cual nunca hubo jamás en la tierra entonces están con claridad no podemos tapar el ojo no podemos tapar el sol con un dedo no podemos taparnos los ojos viendo las cosas y no querer verlo ese más ciego uno no puede ser hermano entonces por eso dice que la palabra de Dios está bien clara y debemos prepararnos mientras se pierde tiempo en la indolencia ahí con conquistadores sentinelas como están viendo en vez de estar predicando el evangelio hermanos así hermanos debemos ir a los gentiles entonces las profecías acerca de los últimos días demandan también nuestra atención vi luego el tercer ángel de Apocalipsis 14 dijo mi ángel acompañante su obra es terrible su misión es tremenda es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña entonces el zarandeo hermano o sellar o atar el trigo para el granero celestial estas cosas debieran absorber completamente la mente y la atención esto debe ser nuestra prioridad no que voy a comprar un terreno un departamento con vista al mar voy a comprarme un Toyota Yaris o una Toyota Hilux voy a aportar el seguro para que de aquí a 20-30 años jubilarme y dejarle una herencia a mis hijos hermano ya no perdemos tiempo en tonterías hermano sabemos cuando va a venir nuestro señor Jesús por eso dice que estas cosas debieran absorber completamente en nuestra mente y nuestra atención hermano porque el zarandeo está separando ya el trigo de la cizaña justamente cuando ya esté viviendo el tiempo de crisis dice tendremos que comparecer ante magistrados para dar razón de nuestra lealtad a la ley de Dios para dar a conocer los motivos de nuestra fe hermano cuando salga la ley dominical esto lo que están viendo ustedes hermano va a ser común ya te van a llevar ante la comisaría para que justamente des que cosa tu versión no porque no guardas el domingo climático hermano te van a tener en un atestado policial delante del fiscal o te van a llevar al juez para que puedas justamente dar razón de tu creencia así así vas a estar allí como está en la foto hermano entonces es debieran estar entonces por tanto al tanto de las cosas que acontecerán antes del fin de la historia del mundo estas cosas tienen que ver con nuestro bienestar eterno hermano tú estás buscando migajas en esta tierra tú estás buscando para qué para que a tus 60 años de edad te jubiles y vivas 10 o 15 años más en esta miserable tierra en este miserable mundo hermano lleno de concupiscencia mundanalidad malos deseos todas cosas hermano entonces que puedes tú comparar tus miserables 10, 15 o 20 años que puedes disfrutar ya viejo así hermano con la ruga con malestar físico todo con una eternidad que Cristo te está ofreciendo cuando venga por segunda vez una eternidad una juventud eterna hermano por eso que debemos pensar debemos tener fe que el Señor Jesús va a cumplir su palabra debemos estudiar los grandes hitos que señalan los tiempos en que vivimos dice eso debiera ser nuestra preocupación nuestra salvación eterna hermano o debemos quemar con fuego hermano te va a arder las manos te va a arder los pies te va a arder la cara hermano el cuerpo cuando caiga fuego del cielo hermano y te consumas vivo según tus pecados hermano que es quemarse hermano debemos pensar eso a nadie le gusta asomar un dedo en una vela encendida porque al toque grita que será que todo tu cuerpo está en las llamas hermano por favor hermano yo creo que uno no es tonto para hacer un suicida para matarse pero hermano si estás rechazando a Dios te estás rechazando a Cristo hermano te estás suicidando te estás condenando hermano así de claro hermano porque te vas a quemar con fuego más claro no puede ser aquellos que se coloquen bajo el control de Dios para ser guiados por el hermano captarán el paso continuo de los eventos que él ha dispuesto a que ocurra si estás hermanos estás en armonía con Dios hace su obra el Señor te va a dar discernimiento para que entiendas en qué punto de la historia estamos y en qué punto de la historia va a terminar este mundo de pecado el Señor lo ha prometido su Espíritu Santo ha de guiarnos en toda verdad hermano así les digo con toda claridad hermano Cristo viene a los al fin de los seis mil años hermano y esto debemos tenerlo claro está en su palabra y el Espíritu profecía que Dios nos ayude para tener ese discernimiento entonces debemos ver en la historia el cumplimiento de la profecía para estudiar las operaciones de la providencia en los grandes movimientos de reforma y para comprender el progreso de los eventos en el ordenamiento de las naciones para el conflicto final de la gran controversia hermanos son dos mil años de historia desde que Cristo fue crucificado hemos visto tantas cosas hermano hemos visto la persecución romana hemos visto hermanos la la supremacía papal de los mil doscientos sesenta años hemos visto también la era de los reformadores hemos visto la era del despertar adventista hemos visto el gran chasco y hemos visto también como en mil novecientos veintinueve la iglesia católica se independiza de Italia y como el Benito Mussolini le cede hectáreas de terreno para que ahí esté establecido el Vaticano la sede mundial de Roma del liderazgo papal del anticristo como va recuperándose esa herida mortal como se sana estimados todas las cosas están claras hermanos la palabra de Dios y el espíritu de profecía no falla tenemos ante nuestra propia cara ante nuestro propio rostro ese movimiento ecológico que está haciendo el papado en su ambición de fomentar y establecer e instaurar su gobierno mundial hermanos la palabra de Dios nos detalla claramente como va a venir Satanás disfrazado de Cristo por eso todo está en su ordenamiento y Dios tiene pero Dios controla aún a los impíos los tiene en jaque pero deja que pasen para ver que cosas hacen pero el Señor va a cumplir todo para su propósito entonces dice el lenguay estudiese especialmente los libros de Daniel y Apocalipsis se necesita un estudio mucho más detenido de la palabra de Dios especialmente Daniel y el Apocalipsis deben recibir atención como nunca antes la luz que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente para estos últimos días Dios nos ama tanto esta última generación que nos ha regalado el libro de Daniel y Apocalipsis para poder comprender para nuestro beneficio y Apocalipsis 1-3 suelta una bendición bienaventurado aquellos que estudien el rollo de esta profecía porque el tiempo está cerca así es hermano el lenguay acá bien claro dice el lenguay es profeta es una mujer tan humilde no dice estudienme mi libro no estudien la Biblia estudien mi libro mi inspiración porque ahí me encontré la salvación no hermano ella nos dice tan humilde que dice estudiese en forma mal detenida la palabra de Dios especialmente Daniel y Apocalipsis deben recibir atención como nunca antes es por nuestro bien hermanos otra cita leamos y estudiamos el capítulo 12 de Daniel es una advertencia que todos necesitaremos comprender antes del tiempo del fin ahí está justamente la profecía de los tres años y medio de persecución papal de la abominación de la desoladora muerte literal habla de los 1335 días y la liberación del pueblo de Dios nos habla de los 1290 días también cosas interesantes eso ya se ha publicado en una conferencia la literalidad del capítulo 12 de Daniel y el lenguaje dice el último libro del nuevo testamento también está lleno de verdades que necesitamos entender el libro de Apocalipsis pronto se cumplirán las predicciones incumplidas del libro de Apocalipsis ahora el pueblo de Dios debe estudiar con diligencia esta profecía y entenderla claramente estudiar achancar hermanos no encubre la verdad nos advierte con claridad diciéndonos lo que sucederá en el futuro hermanos Apocalipsis que significa revelación de Jesucristo así comienza el versículo 1 y 2 la revelación de Jesucristo que Dios le dio por medio de su ángel a su siervo Juan y su siervo a las siete iglesias a la humanidad entonces si dice revelación de Jesucristo entonces no es un libro misterioso que no se pueda comprender igual como la iglesia católica y las iglesias evangélicas protestantes predican así que es un misterio por tanto si es un misterio con símbolos no se debe estudiar pero Apocalipsis 1 3 lo desmiente hay una bendición para aquellos que estudian ese libro para que se preparen porque el tiempo está cerca bueno de esto ya se encarga Satanás los solemnes mensajes que en el Apocalipsis se dieron en su orden deben ocupar el primer lugar en el pensamiento de los hijos de Dios hermanos el tema debe mantenerse también ante la gente no para nosotros mismos hay muchas personas que no comprenden las profecías que se refieren a estos días y por lo tanto deben ser ilustradas de ahí es importante la verdad ilustrada hermanos ilustrar la verdad para que puedan tener interés hay gente que no les gusta las letritas dicen son muy chiquitas les gustan las figuritas las imágenes o videitos para que puedan tener pues hagámoslos así hermano porque los medios de comunicación han pervertido la mente han atrofiado el cerebro entonces ya no gustan leer no les gusta el plan lector no le gusta la comprensión lectora quieran lo más fácil pues así tenemos que atender lo que vamos a hacer hermano entonces por eso que deben ser ilustradas porque cada vez nuestra mente por la degeneración del pecado se está deteriorando más y cuando uno llega a tener más edad más edad hermanos ya da flojera leer y ese es el común denominador que se va a hacer entonces tenemos que alcanzar el evangelio de una manera más clara ilustrativa más sugestiva más bonita y eso es ya debemos pedir que el señor nos dé ese don entonces es el deber de los santinelas y los laicos dar a la trompeta un sonido certero por eso que la pongo acá las imágenes como debe compartirse la palabra de dios al hablar a los demás bueno hay un día con esto ya termino hay un día que dios ha designado para la conclusión de la historia del mundo bien claro no puede ser lo dice la sierva de dios hay un día y justamente en apocalipsis o juan y el apóstol pedro es estila decir el día del señor entonces cuando se refiere a un día también se refiere a un año determinado o hay un año hay un día o hay un tiempo que dios ha designado para la conclusión de la historia de este mundo no cualquier día o cualquier año al azar no de repente mañana viene de repente la otra semana viene el señor no lo sabemos eso es mentira ya eso es ser falso pastor falso profeta falso anciano falso predicador hermano dios controla la historia y va a venir a los seis mil años de historia de este mundo entonces por eso dice hay un año o hay un tiempo que dios ha designado para la conclusión de la historia de este mundo así como son seis días laborales no y el séptimo día día de descanso así también para dios un día es como mil años segunda de pedro tres ocho y mil años como un día entonces son seis mil años de historia de este mundo y el séptimo milenio se pasará en el cielo en el reposo verdadero de dios entonces será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonios a todas las naciones y entonces vendrá el fin la profecía se está cumpliendo rápidamente debiera decirse mucho mucho más sobre estos temas tremendamente importantes está cercano el día el año dos mil treinta y uno cuando el destino de las almas se deshiciera para siempre hasta mucho antes hermano va a ser el fin del tiempo de gracia porque el dos mil treinta y uno es la venida del hijo del hombre la venida de cristo pero cada uno tenemos nuestro fin del tiempo de gracia hermano mañana podemos morir o día puede morir en la tarde tú nos lo sabes cada día hay que estar a cuenta con Dios cada momento así es hermanos esto he querido traerlos vamos a terminar con una oración y que el señor nos ayude gracias querido padre eterno gracias por tus consejos aunque duela decirlo señor pero que vamos a hacer no podemos acá estar mintiendo diciendo paz paz cuando no hay paz ayúdanos señor a prepararnos decir a nuestra familia a nuestros hijos nuestros primos a nuestros familiares que todo esto ya se acaba y que pronto ya vienes perdona nuestros pecados úgenos con tu santo espíritu para el señor estar preparado te lo pedimos estos favores solamente por los méritos de nuestro salvador Jesús amén una gran bendición hermanos Dios los bendiga cariños para todos ustedes y su familia que Dios los bendiga nos veremos más tarde un saludo